Música Hola, aquí les traigo esta mascarilla muy buena Los ingredientes son café, limón y yogur natural Y luego vamos a ponerle también miel Vamos a mezclar en un recipiente con una cuchara Voy a aplicar el café y luego yogur natural, el limón y la miel Vamos a mezclar todo muy bien, aquí ya puse el café Le voy a agregar yogur, una cucharada Y luego ahorita voy a ponerle limón Más o menos es como medio limón Y luego se le pone la miel También depende de la cantidad que quieras hacer tú Aquí voy a poner la miel y voy a empezar a mezclar todo Esta mascarilla es muy buena porque es especialmente Para las ojeras, los poros abiertos y el acné Te ayuda a blanquear tu piel, a ir quitando las ojeras Porque el café desintoxica tu piel Y te ayuda a ir limpiando todo Te la pones y la dejas 20 minutos Y ya después de 20 minutos te la lavas Y te pones tu crema de tu preferencia, la que tú uses Aquí la voy a aplicar Aquí la estoy aplicando Te puedes poner mucha cantidad, no importa Y luego ya después de aplicarla Pasado el tiempo que te comenté Te la lavas Y listo Aquí se siente así ya como seca Como pegajosito Te toca si se siente seco, ya pegajoso Y ya está lista Nos vemos, hasta la próxima Espero les haya gustado Adiós